Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el diputado Agustín Rossi. Gracias, señor Presidente. Espere que acomode mis papeles. Mi cuestión de privilegio está destinada a esta Cámara de Diputados por la decisión que se tomó en noviembre del año pasado en donde se produjo el desafuero y la suspensión del diputado Julio De Vido. La realidad, señor Presidente, que esa decisión se tomó y hace un año que Julio De Vido está desaforado y suspendido por esta Cámara y por consiguiente está privado de su libertad. Y en ninguna de las dos causas por las cuales se le pidió el desafuero se han producido incidentes procesales que avalen ese pedido de desafuero. Es más, en una de las causas el diputado Julio De Vido fue absuelto con una declaración de falta de mérito y en la otra de las causas, la de Río Turbio prácticamente no ha habido ninguna diligencia procesal en ese sentido. La decisión que tomó esta Cámara en ese momento fue una decisión casi sumarísima. En muy pocos días la Cámara de Diputados tomó la decisión. El 17 de octubre del 2017 el juez Rodríguez es el que pide el desafuero de De Vido. Y la sesión especial por la cual se termina votando ese desafuero se realizó el 25 de octubre. Es decir que entre el 17 de octubre y el 25 de octubre esta Cámara de Diputados tomó la decisión de desaforar y de suspender a un diputado integrante de este cuerpo elegido por el pueblo de la provincia por el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Nosotros entendemos claramente que esa decisión contrasta con lo que está sucediendo con la actual diputada nacional Aida Ayala cuyo primer pedido de desafuero fue en abril de este año. Desde abril de este año con confirmación de la Cámara de Apelaciones Cámara que es cierto concedió un recurso para que casación termine determine pero desde abril de este año la diputada Aida Ayala sigue siendo diputada nacional y seguramente siendo esta la última sesión de este año seguirá siéndolo con con su fuero estará estará con sus fueros hasta el año que viene. Y la realidad señor presidente que no es porque nosotros vayamos a votar a favor del desafuero de la diputada Ayala al contrario seguramente nuestro bloque va a votar en contra del desafuero porque entiende que el desafuero debe proceder cuando haya sentencia firme y no es el caso ni de Aida Ayala ni es el caso de Julio De Vido lo cierto que la disparidad en el tratamiento es harto de notable. Ni siquiera se ha tenido en cuenta aquí señor presidente al momento de fijar el desafuero la posibilidad de que ese desafuero tuviese un tiempo de duración que si fue lo que sucedió en su momento en la Cámara de Senadores con Eduardo César Angelos que fue desaforado en un primer momento por dos meses y después se prorrogó ese tiempo. Pero esa medida y esa mirada tenía claramente una idea de decirle a la justicia que si le solicitaba al cuerpo que tome una decisión en ese sentido que la justicia actuase en correspondencia. Vuelvo a decir Julio De Vido está preso privado de su libertad porque fue desaforado por esta Cámara en un trámite que duró ocho días nueve días y en ninguna de las causas por las cuales solicitó su desafuero se ha producido modificación de su situación procesal. No está condenado ni siquiera en primera instancia. Además señor presidente han pasado cosas también en la justicia. Tenemos un nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia que se pronunció para ponerle un límite a este festival de prisiones preventivas. Es cierto que en realidad ese pronunciamiento tenía que ver con justificar su posición con el 2x1 pero es cierto que hay toda una discusión en la Argentina hoy sobre el abuso que ha existido con el uso indiscriminado de estas prisiones preventivas. no hay ningún motivo ni posibilidad que justifique esa prisión preventiva en el caso de Julio De Vido. No hay motivo ni de intento de fuga ni de intento de interpocimiento de lo que ha sido de lo que de las causas en las cuales está sometido o está imputado. En cada una de ellas ha estado conforme a derecho pero me quiero sostener no en la cuestión penal que me excede no soy abogado pero siendo de este cuerpo lo que es cierto señor presidente que se aplicó el desafuero porque había una mayoría para aplicarlo y que hoy no se aplica el desafuero porque no hay mayoría para aplicarlo. Entonces yo creo que este cuerpo señor presidente tiene que merecerse una reflexión porque si en realidad el antecedente va a servir para que cuando existan mayorías se va a desaforar en un sentido o en el otro le estamos haciendo mucho mal a la política mucho mal a las instituciones y mucho mal a la democracia. Y yo siento que estamos en ese escenario señor presidente. Tenemos una señora diputada que legítimamente lleva adelante su defensa que vuelvo a decir nosotros si algún día se llega a plantear el desafuero acá vamos a votar en sentido contrario pero que desde abril del 2018 tenemos ese pedido de desafuero y no se ha producido nada. Es obvio que es porque es diputada del oficialismo. Me parece bien que los diputados del oficialismo defiendan sus diputados. Ahora me parece mucho mejor que los diputados nos defendamos a nosotros mismos diputados y que los diputados tengamos una mirada absolutamente integradora sobre cómo aplica los pedidos de desafuero en esta Cámara de Diputados. La justicia argentina es una justicia que no está ni prestigiada ni que puede estar recomendando actitudes y resoluciones a miembros de otro cuerpo. La verdad que deja bastante que desear la justicia argentina que quizás es una deuda pendiente de la democracia la reforma de la justicia en términos integrales. Pero lo cierto es que sí nosotros podemos hacer algo y fijar reglas de juego absolutamente claras para la totalidad. Entonces yo no vengo acá solamente a hablar en defensa de Julio De Vido que se merece una defensa. Vengo a hablar en defensa suya en defensa del diputado Negri en defensa del diputado Massot del diputado Tonelli de cada uno de los diputados que estamos acá sentados porque las mayorías en estas Cámaras cambian y en estas Cámaras si tomamos decisiones de estas características sometidos solamente por la decisión de cómo se conforma la mayoría en un determinado momento y en una determinada circunstancia estamos cometiendo a mi criterio un grave error. Nosotros vamos a seguir insistiendo con este tema. La resolución que tomó la Cámara de Diputados en octubre del 2017 es una resolución equivocada. Tiene la Cámara de Diputados caminos para enmendarla derogarla ponerle un plazo al desafuero y la suspensión de Julio De Vido. Si le hubiésemos puesto un plazo de un año en ese momento hoy ya no aplicaría y en un año la justicia habrá tenido tiempo de hacer lo que tenía que hacer si pidió el desafuero y la prisión preventiva. Pero nosotros quedamos acá sin resguardo absolutamente de nadie y no es una cuestión corporativa es entender el momento que vive la Argentina y es entender lo que en esta Cámara de Diputados y en este Congreso tiene que haber límites si todas las decisiones si la mayoría porque en el fondo ¿qué significa desaforar a un diputado? Significa que en este caso estamos desconociendo a alguien que fue elegido por la voluntad popular que es sin duda el elemento más potente que tenemos los hombres que creemos en la democracia que sostenemos la democracia entonces nosotros los diputados de la provincia de Buenos Aires eligieron a Julio De Vido como diputado nacional hace un año que Julio aún más de un año que Julio De Vido no puede ejercer su lugar como diputado nacional en algunos momentos a nosotros nos faltó un voto para tener quórum me acuerdo la primera vez que intentamos tratar la ley antitarifas y no pudimos y no pudimos y no pudimos hacerlo pero lo que lo que yo quiero transmitir lo que estamos haciendo es revertir lo que la sociedad y lo que el pueblo termina decidiendo que lo podemos hacer pero no lo podemos hacer en base a una mayoría circunstancial tiene que haber fundamentos más serios tiene que haber fundamentos más firmes porque las mayorías cambian presidente nosotros no solamente cambian en las elecciones cambian en momentos cambian en circunstancias yo era presidente yo era presidente del bloque oficialista cuando debatimos era 125 después de ese debate me quedé con 15 diputados menos y no tuve más mayoría entonces ese uso discrecional habilita para que en otros momentos y en otras circunstancias se actúe alguien pretenda actuar en manera contraria y en sentido contrario Vidar Campos dice que los desafueros tienen que ser con tiempos el desafuero de Eduardo César Angeló fue por dos meses el desafuero que se le votó a Julio De Vido no tuvo tiempos fue Sinedie hace un año que la justicia podría haberle dado argumentos a los diputados que votaron el desafuero pues no en una de las causas se le dictó la falta de mérito en otra de las causas no se avanzó absolutamente en nada y nosotros seguimos mirando que la justicia decida por nosotros si los diputados creyeron que es la pregunta que me gustaría respetuosamente que invito a cada uno que votó al favor del desafuero de Vido que hoy se la vuelva a hacer si hoy volverían a votar el desafuero a Julio De Vido si hoy volverían a votar el desafuero a De Vido después de que hace un año más de un año que está preso y que la justicia no avanzó absolutamente en nada si concluyen en forma negativa que no lo volverían a hacer ni siquiera necesitan retractarse con su voto pónganle un tiempo al desafuero pónganle el tiempo de un año pónganle el tiempo de un año y un mes o sea tuvo tiempo más que suficiente la justicia y el poder judicial para justificar su pedido de desafuero no estamos en falta los diputados está en falta la justicia que no ha hecho absolutamente nada nada más señor presidente gracias señor diputado